A veces le escuché a Georgina decir, lo que me sorprendió, que estando embarazada, eso me sonó como muy fuerte. Sí, yo sé que muchas chicas han tenido muchas experiencias diferentes con Corcel, de hecho, muchas no muy buenas, y yo las respeto y les creo, además. Pero bueno, también debo ser honesta y decirte que no, no, no fue mi caso. También debo ser honesta y decirte que no fue mi caso. Jamás en la vida me maltrató. Mirá, por empezar, yo nunca jamás hubiera dejado que alguien me maltrate. Primero, ni en el ámbito laboral, ni fuera del ámbito laboral. Pero yendo al ámbito laboral, nunca hubiese seguido... Mirá, nunca hubiese trabajado con alguien que me maltratara. ¿Qué dijo eso Sandra? Además un compañero... Bueno, a lo mejor son fantasías de Sandra o hablaba Sandra a mis espaldas con Porcel. Bueno, a lo mejor son fantasías de Sandra o hablaba Sandra a mis espaldas con Porcel. ¿El cuartito de Porcel existía donde muchas mamás entregaban a sus hijas? No, no, ni idea. Eso tampoco lo echaste. Ni idea, ni idea, no sabía ni que existía algo que se llamaba el cuartito de Porcel, ni menos que menos que entregaran a sus hijas. No sabía ni que existía algo que se llamaba el cuartito de Porcel, ni menos que menos que entregaran a sus hijas. ¿Sufriste ese acoso vos en el medio? Jamás, jamás sufrí acoso, nunca, nunca. Pero hubo personas que tuvieron malas experiencias con Porcel y vos lo remarcabas. Totalmente, y les creo, les creo, porque de pronto son otros momentos, no sé, no sé qué falta. Lo de Yuyina lo creemos. Sí, por supuesto que lo creo. Bien, Matías, voy con vos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que te haya contado Yuyito fuera de cámara? Bueno, a ver, cuando yo le pregunté a Yuyito sobre ese famoso cuarto oscuro, por decirlo de alguna manera, donde Porcel recibía a muchas jovencitas que, como dijo Sandra Villarreal, eran entregadas por su madre, ella se sorprendió. Sí. Pero también se habló de unas cartas, esto me lo confesó Sandra, las cartas que recibía Porcel. Esas cartas eran entregadas por las mismas chicas que entraban a ese cuarto. ¿Qué decían esas cartas? Porque lo que me remarcó Sandra es que Porcel después venía y me decía mirá lo que me escribió la madre de esta jovencita. Sí. Eran propuestas indecentes. En esas cartas había mensajes diciendo me encantaría que mi hija trabaje con vos y está dispuesto a todo. Es decir, Porcel también sabía el poder que tenía y a veces le pedía un consejo, por decir de alguna manera, a las chicas que trabajaban con él diciendo ¿qué hago con esta situación? Bueno, sí, por una adulta. ¿Qué está queriendo colocar? Mati, una persona adulta. Una locura, una locura. Le proponen algo que no está bien, una persona con raciocinio dice que está mal y no lo hace. Si él accedía es porque estaba formada parte de eso. Insisto, lo decía recién. Coincido. Era una época que estaba todo absolutamente naturalizado, lamentablemente estaba naturalizado, formaba parte de y nadie lo miraba como algo que le sorprendiera. Quizás la falta de memoria o el no haberlo visto de Yuyito tiene que ver también con que era algo que estaba absolutamente naturalizado. Pero ese tipo de cosas, ese rumrum siempre se sabe y se escucha. Ahora, él puede recibir todas las propuestas que quiere en el mundo de lo que sea, pero como persona adulta tenía que decirlo.